Sin careta, cerra el miedo, tu receta, para el miedo. Bienvenidos. Lo que van a ver a continuación es la historia de Samael. Están por presenciar un viaje plagado de sombras y alaridos. En donde el ángel caído hará lo imposible para recuperar su don. ¿Cuál es el don de Samael? Hacer que tengan miedo a la oscuridad. Dejarlos sin dormir. La gente solía creer en el terror. Creía en brujos, fantasmas, criaturas salvajes y muertos vivientes. Ahora Samael se encuentra rodeado de gente sin miedos. Pero ya van a ver quién es y se van a acordar de por qué cuando eran chicos tenían miedo de levantarse por la noche para ir al baño. ¿Por qué no podían dormir con la luz apagada? ¿Cuándo fue la primera vez que vino al negocio? Sí, la primera vez que vino fue hace como dos meses. Entró y se quedó parado en el medio del negocio mirándome a Inmóvil. Insistía que no era el mismo. Y estaba convencido que nadie le iba a tener miedo como antes. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. Después de la 1 ya se fue. Después de la 1 ya se rompó para abajo. Chicos, ¿qué les pareció la película? Estuvo buena, aceptó el final. Sí, el final fue el malo, la verdad que... Como que quedó muy ahí en la nada. Lo que hace 30 años nos causaba terror, evidentemente al público hoy le puede parecer un chiste. Entonces tuve la idea de mostrarle el mundo del cine de terror. No, 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 no. El ángel caído hará lo imposible para recuperar su don. El ángel caído hará lo imposible para recuperar su don. Mi estimado víctima, ¿cuál es su receta para el miedo? Mi receta para el miedo es poder hacer una buena introducción de 10 minutos, bien violenta. Poder sorprender al espectador en los primeros 10 minutos de la película. Realmente es crear un clima de violencia y opresión para que... Para generar un quiebre y que no sepa lo que va a venir después. Una buena introducción. ¿A qué le tiene miedo? ¿Están sus miedos plasmados en su trabajo? Le tengo miedo a los cambios psicológicos del ser humano, a las creencias religiosas y espirituales, y al juego con las fuerzas desconocidas. Mis miedos suelen estar plasmados en mis trabajos. Suelo hacer una lectura de la realidad, del día a día, y tratar de entender los temores del ser humano y de las personas que nos rodean, y de todo aquello que nos acontece con el solo abrir los ojos y despertar. Porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio, llega a la pantalla de Canal 9, el hombre que volvió de la muerte. Otra creación de Narciso Ibáñez Menta. Un científico sin límites. Un científico sin límites. Un científico sin límites. Me refiero a serán en Nápolesi. Soy periodista, distribuidor cinematográfico y organizador de Buenos Aires de Rosasaracolette. Matías Horta, periodista, cineasta, remador en general. ¿Qué tal? Yo soy Andrés Borgui y soy director de cine. Yo soy Hernán Sáez y soy director de Borgi. En el día de la fecha de Buenos Aires, Rocos Sangre tuvo la suerte de tener a Matías Horta como uno de los literatos invitados para presentar libros. ¿Cómo se llama el libro? Encerrados Toda la Noche, el cine de John Carpenter. La refuta para el miedo según John Carpenter. Muy buenos personajes, a punto de morir todo el tiempo. No sé si es la receta para el miedo, pero él sabe muy bien cuánto mostrar qué cosa y cuánto no mostrar esos planos de Michael Myers de lejos. ¿Ves a alguien parado lejos al lado de un árbol? El miedo puede tomar distintas formas y puede aparecérselos y realmente va a ser difícil que podamos combatirlo. Y eso lo hace todavía más perturbador. Las películas de terror de Carpenter no son tranquilizadoras. O sea, no es aparece el monstruo y lo matamos y se acabó, ya está todo bien. Sino que es algo que sigue avanzando y avanzando y tenés que hacer lo que sea para hacerle frente. Y el final, por lo general, es traumático o si no, por lo menos si no es pesimista, por lo menos es bastante ambiguo. Viste afiche maestro, esto es lo más mío me da en la vida. Peores somos nosotros que ellos que se caminan lento y bueno, si nos ponemos todos de acuerdo los combatimos. No, nosotros realmente estamos más podridos que ellos, pero por dentro. Yo soy un asesino, porque me parece que puede ingeniarse las mejor para llevar a cabo su tarea. Sí, yo creo que también, lo que tendría si es un zombi es que hay un tema de contagios que el asesino no tiene. Un zombi, un zombi de todo lo que me imagino. El espacio también lo suelo manejar de maneras particulares. Los exteriores me interesan manejarlo desde el encierro psicológico y el encierro, digamos, interior y sentimental. Más allá de que un personaje pueda tener la posibilidad de escapar, de pedir ayuda o de pedir auxilio o de ser auxiliado por cualquier persona, siempre se mantiene encerrado en algún tipo de convicción que lo mantiene hasta el final de la película. Entonces el personaje desde su interior y de su psiquis nunca termina de escapar. Y en los interiores suele ser algo parecido, pero ya más desde lo físico. Las cosas que nos dan miedo en una película no se perciben de la misma forma en la vida cotidiana. Aunque de todas maneras las historias más aterradoras están basadas en hechos reales. Buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El horror de la realidad no es divertido, pero lamentablemente no vivimos en una sala de cine. Aquella que de vez en cuando nos hace recordar que en definitiva nada malo va a pasar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!